Noche de concierto Noche de luces Buenas noches Perú, bienvenido ¿Cómo está Luzmila Galindo? Hola, hola Claire Muy buenas noches, hoy estamos de fiesta Y comenzamos con este conciertazo Galindo Producciones Presenta A su artista exclusivo Edwincito Palomino ¡Qué linda melodía de requinto! Por supuesto Con Mateo Urbina El único Y desde Ayacucho Mil Cazuamanche nos llega Edwincito Palomino Y dice Así nos cantamos La vida es una sola Morir es una sola vez ¡Cantamos, cantamos! Pero sufrir, padecer Eso es cada vez no más Eso es cada vez no más Cada vez no más, chiquita Por eso cuanto quisiera ¡Qué cosa, mi amor! Y de una vez venga la muerte Eso no me digas Tal vez de esa manera Se acaba mi amarga vida Se acaba mi amarga vida No me dejes No me dejes No me dejes Y donde están los corazoncitos Sufridos Arriba la cervecita Y salú por él Que se ha ido bien lejos Pero que nunca regrese Que nunca vuelva Bonita más en un sitio Que la vida no es una sola Tú lo has dicho, tú lo has dicho Morir es una sola vez Así se debe Pero sufrir, padecer Eso es cada vez lo más Eso es cada vez lo más Ay, vida Por eso cuanto quisiera Dilo, dilo Y una vez venga la muerte No digas Tal vez de esa manera Se acaba mi amarga vida Se acaba mi amarga vida ¿Para qué te habré querido? ¿Para qué te habré amado? Sin saber que eras mal Para yo andar llorando Toma, toma, toma ¿Para qué te habré querido? ¿Para qué te habré amado? Sin saber que eras mal Para yo andar llorando Bastante lágrimas Mejor gocemos ¿Dónde están los solteritos? ¿Y dónde están los papacitos solteros? Goza la vida, mi amor Ahora es cuando Ahora sí Ahora sí me voy con una Con una guánica belincana Voy a escucharla ¡Ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba las chicas solteras! ¡Llegaron los padrinos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Se van alistando! ¡Las chicas club de fans de Dulcito Palomino! ¡Atocha débil y casuama! ¡Toma los picaflores! ¡Siempre en tu corazón! ¡Dice! ¡Esa mano bendita! ¡De Mateo Urbina! ¡Siempre con guitarra Urbina! ¡Marica! ¡Marica Perú! ¡Ja, ja, hey! ¡Ja, ja, hey! ¡Salud, salud, salud! ¡Mira, galito! ¡Arriba las chelas! ¡Arriba las chelas! ¡Ller! ¡Hoy somos! ¡Hoy somos! ¡Hoy nos emborrachamos! ¡Matamos las penas del corazón! ¡El dulcito Palomino! ¡Seguridad, seguridad, por favor! ¡Las chicas que no ingresen! ¡Con calma, con calma! ¡Qué bonito señoras y señores!